Bueno, estoy en esta ocasión para explicar los acordes de este villancico que me ha pedido un suscriptor con motivo de que se acerca la Navidad, se guía en tercer traste, el título es Salmó el Belén, de mi gran amigo Rafael González, compositor cordobés e interpretado por su coro, el coro de Elbabuena de Córdoba, pues es un placer poder sacar los acordes de este villancico de Rafael, que es un pedazo de músico y compositor cordobés. Pues nos vamos a ver con la cejilla en tercer traste, repito, la mayor y mi séptima, empezamos en la Fa sostenido, Si menor, mi séptima, la, y ese juego lo vamos a hacer varias veces, y luego ya hace un cambio que entraría el Re mayor, el mi séptima y el La, el Fa sostenido el Si menor, el mi séptima y el La, Re mayor, mi séptima y La, Fa sostenido, Si menor, mi séptima y La. ¿Vale? Vamos viendo. El ritmo de la derecha hasta el guillo, podemos hacer por ejemplo este, bajada, subida de pulgar, golpe, subimos con pulgar y otra golpe. Y ya le vamos dando el acento de tanguillo, otro sería este, bajada de pulgar, subida de pulgar rajeados con recogida, y bajada de subida de índice. vale, vamos viviendolo. La mayor, Fa si menor, mi séptima y La, Fa sostenido, Si menor, mi séptima y La, igual. Sordo. 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 ¿Vale? Esos cambios son rápidos. ¿Vale? Y ahí es un pequeño corte que al cambio de aura. ¿Lo repetimos todavía? ¿Vale? Y ya la segunda parte, ahí hay una música y después la segunda parte, pues exactamente igual. ¿Vale? Bueno, pues como habéis visto, lo que hacemos ahí es... ¿Vale? 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 ¿Vale?